Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. En el marco del Día Mundial contra el Fracking, Global Frackdown, organizaciones de la sociedad civil latinoamericana alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrán explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región. Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región. Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que asegurando el pleno respeto de las comunidades en las que éstas se desarrollan deben ser fomentadas e impulsadas por los estados para asegurar la provisión de energía futura y la sostenibilidad ambiental. Las organizaciones civiles y sociales que hoy nos hemos dado cita aquí, como decía mi compañera en el Día Mundial de Acción contra el fracking, queremos dar un mensaje muy importante que es exigible al gobierno federal que se desista de implementar proyectos por medio de esta técnica tan nociva para el ambiente y la sociedad. El fracking es la fracturación hidráulica de la roca donde se encuentra contenido el gas de lutitas, conocido también como gas shade. Al inyectar un líquido de fracturación con agua, con químicos, con arenas y otros apuntalantes, se genera la fractura para liberar este gas, pero el costo, el impacto social en derechos humanos y ambiental es muy grande, es irreversible, es absolutamente nocivo y por eso exigimos que el gobierno federal se desista de estos proyectos que ha implementado a partir de la reforma energética que se aprobó en diciembre del año pasado y las leyes secundarias de agosto de este año. También exigimos al Congreso de la Unión que apruebe la iniciativa de ley para la prohibición de la fractura hidráulica en México. Una iniciativa que ya está en comisiones y que no ha sido todavía tomada en cuenta. Queremos también anunciar algunas actividades que se están haciendo en varias entidades de la República, además de la que estamos aquí haciendo de manera simbólica en el Ángel de la Independencia, en el Distrito Federal. Tenemos actividades el día de hoy en Chihuahua, Chihuahua, a las 4 de la tarde en la Plaza de Armas. Se está convocando una concentración y movilización contra el fracking. En Coahuila, en Torreón, habrá un plantón y difusión de No Fracking Laguna, convocado por Encuentro Ciudadano Lagunero y Alianza Mexicana contra el Fracking. Es en la Plaza de Armas el día de hoy, ya han de estar concluyendo, empezaba a las 9 y media. En Saltillo, a las 6 de la tarde, tendrán la lectura del manifiesto de la Alianza Mexicana contra el Fracking y la presentación de la película Gasland en la Casa San José de la diócesis de Saltillo. El día de hoy también en Jalapa, Veracruz, hay una concentración contra el fracking en el Parque de Juárez a las 12 del día. Y el día de mañana, en Monterrey, Nuevo León, una pedaleada contra el fracking, incluyendo un documental. Convoca en Pueblo Bicicletero y Frente Amplio Ambientalista a las 6 de la tarde en Plaza Colegio Civil. En San Luis Potosí tendrán un foro, fracking en la Huasteca Potosina, en el municipio de Aquismón, en la Galera Comunal de la Comunidad de Tanute, mañana domingo a las 10 de la mañana. Y todas estas actividades, más las que otras personas en otras entidades de la República y en otros países de América Latina y del mundo, se están manifestando, igual que nosotros, en contra del fracking. Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos. Demandamos la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura. Instamos a los estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social y contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Aún se pueden sumar a este posicionamiento en la página nofrackingmx.gmail.com y, bueno, doy lectura a las organizaciones que son parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, 132 Ambiental, Amigos del Río San Rodrigo, Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo, Asociación Humanitaria Internacional Gilberto Bosques, Blue Planet Project, Centro de Derechos Humanos Francisco Vitoria, Centro de Investigación y Capacitación Rural, Centro Nacional de Comunicación Social, Chihuahua contra Fracking, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, CONCAUSA, Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de Coahuila, Región Carbonífera, Consejo Tiyatlali, Conservación Humana AC, PECA Equipo Pueblo, El Barzón Chihuahua, El Barzón Nacional, El Poder del Consumidor, Encuentro Ciudadano Lagunero, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Espacio DESC, Food and Water Watch, Frente Amplio Ambientalista, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Greenpeace México, Grupo de Estudios Ambientales, Guardianes de los Volcales, Icos de la Tierra, la Asamblea Veracruzana Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida, Medio Ambiente y Sociedad, Organización Mexicana para la Conservación del Medio Ambiente, OMCA, Oxfam México, Poder, Radio Guayacocotla, de Fomento Cultural y Educativo AC, Red de Acción por el Agua, Fan México, Red Unidos por los Derechos Humanos, Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable, y otras organizaciones que se suman, 350.org, Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, Argentina, Asamblea de Cooperación e Integración de Territorios Libres de Fracking desde los Consejos Deliberantes para América Latina de Argentina, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, Organización Regional, Bios Iguana México, CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia, Observatorio Petrolero Sur, Argentina, Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra, México, Ríos Vivos de Colombia, Unión de Asambleas Patagónicas Argentina, Red Peruana por una Globalización con Equidad, Red GE Perú. ¡Por un México libre de fracking! ¡No al 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 fracking! ¡Ni nunca! ¡Ni aquí, ni allá! ¡Ni hoy, ni nunca! ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡No al fracking! ¡No al fracking! ¡Ni! ¡No al fracking! Gracias por ver el video